Si tienes la sensación de que se te cae el pelo y tiene menos volumen o lo notas más seco, sin brillo y dañado, te recomendamos que te quedes a ver este vídeo. Porque vamos a hablar del cuidado del cabello para lucir una melena sana y fuerte. Antes de nada, recuerda suscribirte por aquí abajo y activar la campanita para que te avisemos de cada nuevo vídeo en este canal. Y ahora sé que sí, arrancamos. Hola a todos, una semana más. Yo soy Vero del equipo Fresley y en el vídeo de esta semana vamos a ver los motivos por los que podemos tener una melena dañada e incluso con caída. Y cómo algunos ingredientes naturales y productos nos van a ayudar a mejorar nuestro pelo. Un cabello seco se reconoce a primera vista. Tiene falta de brillo, se enreda con facilidad y también se rompe. Muchas de las causas seguro que ya las conoces. Una falta de hidratación, el uso excesivo de planchas y secadores y también tratamientos de coloración que sean agresivos. Y con todo esto, al final aparecen las puntas abiertas. Y es que como podéis ver aquí en esta imagen, las puntas abiertas son el inicio del deterioro del cabello. Porque con la cutícula abierta, la humedad penetra mucho más fácil en el pelo, modificando la estructura capilar. Y este cambio hace que el pelo esté más apagado y encrespado. Así que para evitar todo este ciclo de deterioro capilar, vamos a buscar ingredientes y activos naturales que nos ayuden, por un lado, a proteger la cutícula y también a repararla. Como por ejemplo, la queratina vegetal que contiene el Herradians Keratin Spray. La queratina vegetal es un activo natural que proviene de la alcachofa. Repara y protege las fibras capilares y además este ingrediente actúa directamente en la cutícula. También mejora el aspecto externo de nuestro pelo, ya que nos va a aportar brillo y suavidad. Y además, este spray contiene 5 activos naturales más, como los péptidos de guisante y los oligóxidos de baba, que hidratan el cabello y lo fortalecen. Y por último, pero no por ello menos importante, el Herradians también es un protector térmico para nuestro cabello. Así que lo va a proteger del daño que puede producir el sol, las planchas y los secadores, que como ya hemos dicho, son factores principales para la degradación de nuestro cabello. En cuanto a su aplicación, es súper sencilla, lo podemos poner tanto en húmedo como en seco, así que es perfecto para cualquier momento del día. Y además, lo podemos aplicar a diario. Ya veréis que con este spray capilar, el desentredado es mucho más sencillo y como decíamos, también mejora el aspecto externo del pelo, así que vais a lucir una melena mucho más suave, más brillante y sana. Y si quieres ir un poquito más allá en tu rutina capilar, puedes añadir este serum de crecimiento capilar. Es el Hair Growth and Density Treatment y nos va a dar una inyección de vitalidad al cabello. Pero vamos a empezar por el principio y es por qué se nos cae el pelo. Pues bien, principalmente hay tres causas. La primera de ellas, un desequilibrio hormonal. Déficit nutricional, ya que si los nutrientes no son suficientes o de calidad, nuestro cuerpo los va a ir redistribuyendo de forma prioritaria por nuestro cuerpo. De esta manera, deja de nutrir el cabello para cubrir las necesidades básicas de otros órganos. Y la tercera de las causas sería inflamatoria. Por ejemplo, el incremento de la hormona del estrés puede generar una inflamación de nuestro cuero cabelludo y la caída del cabello. ¿Y qué podemos hacer para frenar la caída de nuestro cabello en cuanto a cosmética se refiere? Pues incluir productos como el Hair Growth que nos van a ayudar a ampliar las pases de crecimiento de nuestro cabello. Conseguimos así por un lado que el pelo se caiga menos y por otro mejorar el crecimiento y también la densidad. Este serum contiene nueve activos clínicos que conseguirán reducir la caída en un 75% a los 90 días de uso. Aumenta además el volumen en un 69% también en este periodo. E incrementa en un 49% el número de cabellos en fase de crecimiento. Y para conseguir estos resultados es muy importante ser constantes y aplicar el serum cada noche antes de ir a dormir. Vamos a llenar una pipeta y la vamos a poner en diferentes zonas del cuero cabelludo. Es importante en la aplicación retirar el pelo para que el producto caiga y penetre en los moléculos capilares. Vamos a masajear el cuero cabelludo para favorecer la circulación y también la absorción del producto. Y como este serum no necesita clavado, la aplicación ya estaría. Así que ya sabes, si quieres una melena sana, suave, con brillo y protegida de planchas y secadores, el Hair Radiance te irá genial. Y si buscas frenar la caída y además aportar a tu pelo volumen y densidad, el Hair Growth es el tuyo. Y por supuesto, si te gustan los beneficios de ambos productos, puedes combinarlos. Te dejo ya por aquí la opción de suscribirte para no perderte nada de este canal. Y por aquí otro vídeo de tips para el cabello que seguro que te encantará. Adiós. 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 Adiós.